Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo un segundo, porque hay mucha gente que está siguiendo nos, muchísimo, hay mucho para hablar de lo que pasó, de lo que viene, de los refuerzos que van. ¿Ya pasaste algo de...? No, vamos a escucharlo, sí, vimos alguna imagen, vimos que te saludó en algún momento, había muchas, estaban muchas glorias de River. Sí, estaban todos ahí. Dame lo que dice Gallardo, lo más importante... El cuerpo técnico subió al escenario, no paraban de subir. Diez, doce cosas. Estábamos con el pato, el pato Filio y el viento, y me decían, ¿cuántos son? Son 20, qué sé yo, le digo cuántos. Son tremendos. Terrible. Dámelo. Y lo primero que siento en este momento es muchísima emoción. La emoción tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. La emoción tiene que ver con... No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui. Estoy en el lugar que pertenezco, estoy en el lugar que... Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que intentar generar en estos pocos días, en este nuevo comienzo, es tratar de recuperar un espíritu que tal vez eso haga la diferencia en estos momentos. Recuperar un espíritu general, recuperar un espíritu de club, recuperar un espíritu de equipo, recuperar el deseo y las ganas de seguir construyendo. Hay mucho trabajo para hacer, claramente ya está iniciado, el tren está en marcha. Más allá del objetivo principal que es ir por todo lo que esté en juego y principalmente enfocarse en la Copa Libertadores, creo que tenemos que pensar primero en recuperar la respuesta de un equipo, de un muy buen equipo que tiene que volver a crecer, a sentirse confiado. Tenía que ver con que esté con el deseo y la energía de volver a sentir eso que sentí durante muchos años. Y hoy me encuentro en ese momento, donde estoy bien, donde tengo muchísimas ganas. Lo que se hizo hasta acá, se ha hecho esta posibilidad de que vamos a jugar octavo de final de Copa Libertadores, porque el equipo ha hecho las cosas bien. Y si crees que con este plantel que hoy tenés, te alcanza como para hacer la gran Copa Libertadores que todos esperan. Bueno, eso creo que es la ilusión de todos. Vamos a hacer todo lo posible para poder jugar esta asistencia con muchísima decisión, haciendo los méritos necesarios futbolísticos para poder ir avanzando y por supuesto tener la ilusión de ganarla. Es la ilusión que tienen todos los hinchas, así lo demuestran por todos lados. Como principal medida, tratando de que el equipo, que ellos se sientan identificados con el equipo. Y esa es la manera de atribuirle, que el equipo juegue como el hincha siente que tiene que jugar. Y ese es mi trabajo, eso es lo que vamos a hacer con toda mi gente. Y que el hincha se sienta, que más allá del cariño y el amor que tienen por mí, que también sientan ese amor por el equipo. ¿Viste que habla mucho de amor? Más que de juego. Nunca escuché yo a Gallardo, perdón que me largue con esto. Nunca lo escuché a Gallardo, ni bascula, ni no bascula. No, pero en el momento. Dejame terminar, dejame terminar. Mi banda, fuimos por dentro, tocó por bascula. Cuando tiene que hablar de fútbol, ahora no está hablando de fútbol. No interrumpa que después... No, pero no interrumpa. Terminó la idea y de Gallardo, que lo pone en fila a todos, nunca en ocho años dijo bascula, no bascula, nunca jamás. Y lo que es peor, nunca salió jugando, nunca, nunca le preguntaron por el 5, ni contestó, ni lo... Habla de amor, ni sé que pasó por ahí. Si después del partido con Huracán dice algo de esto, suspendida a las perlas todo el año. Yo presento la renuncia, no habla de basculación, habla de amor. ¿Cuál es el estilo Gallardo? El de Gallardo Pro es mismo, el estilo propio. Mucha gente presenta la renuncia, dice. Sí, sí, sí. El estilo propio. Dinámico. Dinámico, diré su vida. No, pero hay una parte más allá de cualquier exceso... Yo no quiero. ...y de los modismos de la basculación que... Que tengo razón. ...que él habla o que tiene que ver más con el convencimiento, con el creer que con un recurso extraño tárbico. Exactamente. Después, por supuesto, hay un montón de facetas de River de Gallardo que ha sorprendido tácticamente y la verdad que no hace falta decir basculación para buscar que se la pasen de un lado o de otro. Si no nos quedamos en el diccionario. Él mismo tiene una responsabilidad, él, él, de volver y de... Porque este no vuelve. Porque total ya está, él lo quiere en todo, tiene una estatua. Se lo está jugando. Este empieza a competir. ¿Voy a decir que pone en juego la corona? Ya empezó a competir. No, no. La corona no. Ya está. No la pone, no, no. No la pone, pero... Estos tipos arriesgan. Pero estos tipos, es una responsabilidad grande. Porque empieza a competir. Hoy ya empezó a competir. Va, empezó a competir cuando firmó. Tiene dos ventajas insuperables. Digo, para el hincha de River y para el dirigente de River. En primer lugar, jamás pondrá en juego su cargo. Nunca. Aunque no gane a Libertadores, su cargo está y su estatua tampoco. Y lo segundo, es que no me quiero meter en la vida privada de nadie, pero tiene resuelta su economía. Entonces tampoco corre riesgo de que cualquier oferta se lo lleve. No sé si soy claro. Pero él ya estaba así. Ya estaba así. El tema es si a él le cambió... Me parece que el... Salvo que venga el Real Madrid, podría tentarlo. Yo no creo que lo venía a buscar en la Roma, por él. No, yo creo que eso... No, pero eso no. Pero un técnico de este calibre arriesga un montón porque, a ver, él no se permitiría... No pone en juego ni el amor de la gente, no pone en juego ni la credibilidad. No, eso no, eso no. Él, 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 él. Tiene razón lo que dice el Chavo, que hay algo que cuando vos estás... Él no se perdonaría no ganar. Todo lo que construyó durante los años que estuvo en River. Al quedar, al irse un poco afuera, también valorás lo que tenías antes. Entonces yo creo que en su vuelta, que un poco lo dijo, como vuelvo a mi lugar, vuelvo a mi casa, vuelvo al lugar de donde pertenezco. Para mí, este tiempo de descanso para él o de pausa en su vínculo con River, pero también le sirve para valorar las cosas que tiene adentro y que obviamente hoy recupera. Sí, también es, recupera un lugar, primero que viene antes de eso, yo creo que no fue un tiempo tan grande para decir, valoro lo que tenía. Vuelve porque se dio la circunstancia, porque River lo necesita, es una situación de emergencia. Había escuchado a alguien decir, usar una frase que me parece que es oportuna, que tuvo que ver con la política hace poco, con una gran protagonista de la película, de la política, y creo que él es consciente por esto de los refuerzos. Porque hoy presentaron a Gallardo, pero no llega Gallardo solo. El mismo día que presentan a Gallardo ya se sabe que viene Pesela, ya se sabe que viene Pesela. Sí, pero ¿sabes qué es eso? También es que River, lo que se ha instalado es, sin Gallardo no se puede. Ahora, con Gallardo solo, no alcanza. O sea, no es que viene Gallardo y listo, los que juegan mal empiezan a jugar bien, automáticamente, 15 días. No, chiquito, no, pero ya los jugadores en la cabeza, ya sabe que mañana cuando entrenen a la tarde. Totalmente, y lo que dice Fede, en un punto, por lo menos ahora, tiene mucho que ver, porque él hace referencia a eso. El trabajo que va a hacer ahora, dijo, es un trabajo más anímico. Es de espíritu y anímico más que de otra cosa. Cambiarles, incluso el club en eso, no dijo solo el equipo. No había feeling con Demichelis, ¿eh? No, no. Porque no había, porque no hubo un reconocimiento. Ni una mención, nada. Nada, River terminó primero en la zona de grupos. El equipo hizo, si está primero, dijo que no tiene buena onda. Perdón, pero Gallardo habló bien, ¿eh? No sé si lo escucharon ustedes. ¿De quién? De la parte, no, no. No, en un momento le hacen una pregunta y dice que él va a ser una continuidad de lo que el tren ya está en marcha. No subimos un tren en marcha. ¿No le escucharon eso? No, está bien, pero no tuvo una valoración cariñosa. Claro, eso no es un... Cariñosa para Demichelis. No, no. Es una descripción. ¿Qué querés que le diga? Y por lo pronto que lo nombre, Oscar. Que lo nombre, sí. Mira, que nombre es un parato. Tiene razón, Oscar. A ver, es un entrenador de un ciclo que se corta. Tampoco puede decir... No, está bien. Fue espectacular el ciclo de Demichelis. Lo único que se vio en los últimos años es una foto muy ocasional o protocolar. Y la realidad es que en el propio club te cuentan que antes y durante, la verdad que no tienen feeling. O sea, no irían a comer juntos. No está bien, pero tampoco lo ocultemos. O sea, no se pasaron la información unos a otros. No amiguemos gente que no es amiga. No se quiere. ¿Qué no es amiga? No se pasa que todo el mundo se amigó. ¿A quién mirás? A mí me dice amigar gente que permanentemente es mi amigo. Somos amigos. A ver, contale, contale, porque me gustan las carlitas estas. ¿Las qué? ¿Estaba Rodo? Sí. ¿No, Donofrio? Primera silla. ¿Quién? ¿Primera silla Rodo? A ver, eso me gusta. Todos los dirigentes en la primera. Todos ahí. ¿Algunos más en el medio, otros más afuera? No, no, no. Los dirigentes estaban todos en la primera ahí. A la izquierda mía ahí estaban con, bueno, Blanchezco y todos los de ahora. Y Rodo estaba ahí con ellos. Ahí. Este Rodo es una señal política importante. Muy bien. ¿Ayer a... ¿Zulevita? Zulema estaba atrás. No estaba ahí Zulema. No, titía. Estaban los dirigentes, te estoy diciendo. Está bien, contanos, ¿qué más había? Bueno, en las dos filas de adelante estaba todo el cuerpo técnico y abarcaban una platea entera. Con su familia, estaba su familia. ¿No vieron que él le llevó la camiseta al hijo? Estaba la mujer de Gallardo con su hijito de Gallardo. Estaba la mujer de Gallardo con el hijo, le llevó la camiseta y le dio un beso y le dio la camiseta. Que le habían dado a él. Sí, 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 sí. ¿Y qué más querés? ¿Qué más? Los jugadores, nosotros, ahí con Poncio, el Beto, Poncio, Francescoli. No, el Chori. El Chori. El Chori es muy reconocido por la gente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Él trabaja con leyendas, el Chori. Mira. Leyendas de River. Van a empezar a viajar para todos lados. Y ahí también... ¿Eh? ¿Qué vamos a perder? Ahí puedes ir. ¿Vas a ir a jugar algún partido? Escúchame. Yo no puedo. Ya me llevan, no. ¿Quién más? Ya pasó. Ví que Sodero... Pasó el tren. Sodero estaba en el Corpo Técnico. En el Corpo Técnico. Tuve un Corpo Técnico a Estrada. ¿Estaba a Estrada? No, a Estrada no. 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 No, ni el Burrito no. Pagad mucho, le habrán invitado y no estarían. El Burrito creo que lo invitaba... Poncio no lo vi. Están todos invitados. Pero el Burrito, viste que no va... No, no le gusta mucho. Qué lindo que se vueló aquí el Burrito. El Burrito escapa lo vi. La hormiga, la hormiga Díaz estaba. No, no lo vi. Sí, sí, sí. En la tele apareció. Muy canoso. Y no lo vi. No, que no lo reconocí. Está loco vos. Hablo por teléfono. No lo vi, que lo quería saludar. ¿A la hormiga? A la hormiga. ¿Y qué hicieron? Hubo primero un agape. Un VIP ahí. Entramos todos ahí al VIP. Estábamos todos ahí. Después nos pasaron para allá. Y después llegaron los bombos, las cosas. ¿No le gustó en un momento cuando empezaron a...? Frenó. Frenó. Lo frenó. Estaban gritando. Vamos a respetar la conferencia. Sí, vamos a respetar la conferencia y... Sí, te he hecho todo. Ahora, alineado. Así es, Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. El 5 de agosto de 2024 será recordado por un largo tiempo como el día en el que Marcelo Gallardo decidió volver al club de sus amores, mucho antes de lo que los hinchas esperaban. A solo un año y medio de su despedida, el muñeco tomará las riendas del plantel después de la salida de Martín de Michelis y eso supone una felicidad casi imposible de describir para toda la gente. Hoy, Marcelo Gallardo asumió como nuevo entrenador de River en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la nueva terraza que se construyó detrás de las tribunas San Martín, que luego funcionará como polo gastronómico para los hinchas en los días del partido en el Estadio Monumental. A la hora de tomar los micrófonos, Marcelo Gallardo estuvo de pie y habló sin ninguna mesa de por medio. Los familiares directos de Gallardo, como su esposa y sus hijos, se ubicaron en la primera fila. Los dirigentes de la mesa chica también se ubicaron en las primeras sillas, a excepción de Jorge Brito que subió al escenario con el muñeco. Enzo Francescoli, Leonardo Poncio, Matías Patañán, Ignacio Villarroel y Eduardo Barrio Nuevo, entre otros directivos, dijeron presente en la asunción del nuevo entrenador del más grande. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.